En total se recibieron 8.300 paquetes que contienen una variedad de útiles escolares. Traen cuadernos, lápiz, tajadores, borradores, en fin, fue una gama de productos que los niños utilizan a diario en el desarrollo de sus clases y que esto viene a contribuir a la calidad de la educación. Esto es de utilidad para la educación especial, multigrado y primaria en el sector rural de Boaco. Igualmente estamos recibiendo 578 maletines y 578 bultos de material fungible para los maestros. Esto es para apoyar los procesos de las actividades lúdicas con los niños, las actividades de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje que a diario los maestros aplican en las aulas de clases que viene a contribuir al desarrollo del currículum con calidad. Todo este material didáctico y educativo se entregará el día 7 de enero en los diferentes centros escolares. Desde Poaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.